¿Qué opina usted de los automóviles? Una vez me apachurraron ¿Sigues enfermo? Sí Bueno, mejor a té Gracias, fíjate que no se me había ocurrido Yo pensaba seguir enfermo Armadillo Desarmadillo Muy buenas tardes, señora Vengo a formalizar lo mío con su gatita ¿Qué es esto? ¿Qué fue ese ruido? Eh, fue el perro Espera un momento Yo soy el perro Cuando tu mamá te dice Educas ese perro, se va de la casa El perro Dale like por ese perro Cuando sientes que la ira te consume por dentro Pero tienes que actuar normal porque estás en el trabajo Ayuda Cuando tu mamá no te puede regañar porque visita Pero te avienta la mirada matona Suscríbete